La rápida propagación de esta subvariante de SARS-CoV-2 genera preocupación en la población. Un poco de temor porque mira toda tanta gripe, tanta pandemia, tanto virus. Mientras que en la clase médica hay quienes entienden que la enfermedad se ha diseminado en el país. O sea que lo que tenemos que estar todos preparados para los próximos dos semanas, estar manejando una situación de elevación de las infecciones respiratorias, incluyendo esta nueva variante del COVID. ¿Por qué las autoridades no le informan al país? ¿Lo que identificaron aquí dónde proceden? Porque si proceden de Estados Unidos, la vigilancia epidemiológica que hay que poner a los visitantes que vienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué interés hay de decir aquí una alerta epidemiológica, decirle a la autoridad que se ponga mascarilla en República Dominicana y no hay un control epidemiológico en los aeropuertos o donde vienen esos casos que están identificados? Pese a esta elevación de enfermos respiratorios, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, aseguró que la situación no es de alarma por el momento y recomendó a los pacientes de mayor riesgo protección. Primero, existe un incremento como consecuencia del clima y las aglomeraciones familiares, festivas, etc. Lo más probable, pero hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta este momento no hay motivo de alarma. Los síntomas de esta nueva variante JN1 son fiebre, tos, dificultad respiratoria, cansancio, dolor muscular de cabeza y garganta. Respecto al uso de las mascarillas, los pacientes con enfermedades crónicas deben ser rigurosos con el tapabocas y evitar exponerse en lugares con multitud de personas. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio. Regreso contigo al estudio. ¡Gracias!